El Corazón de Guajabamba Cuando me dejaste lloré, lloré Y tú solo jugaste con mi querer Pero no te quiero ver, ya no vuelvas a buscarte Ya por Dios juré, no volverás a lastimarte Pero no te quiero ver, ya no vuelvas a buscarte Ya por Dios juré, no volverás a lastimarte Contigo no volveré porque eres muy mala A mí no me tratarás como te da la gana Contigo no volveré porque eres muy mala A mí no me tratarás como te da la gana Por tu abandono tuve que llorar, por tu abandono quise morir Por tu abandono me quise matar, por tu abandono fui feliz Por tu abandono tuve que llorar, por tu abandono quise morir Por tu abandono me quise matar, por tu abandono fui feliz Y aquí hay producciones Y aquí hay producciones y de Quisquevedo Y aquí hay producciones y de Quisquevedo Con tope y Perú Y para el genio de América Coces del Garcinio de Quisevedo Siempre con sentimientos Corazón Baron Sensual Alba Cuando me dejaste lloré, lloré Tú solo jugaste con mi querer Ya no te quiero ver, ya no vuelvas a buscarte Ya por Dios con él no volverás a lastimarte Ya no te quiero ver, ya no vuelvas a buscarte Ya por Dios con él no volverás a lastimarte Contigo no volveré porque eres muy mala A mí no me tratarás como te da la gana Contigo no volveré porque eres muy mala A mí no me tratarás como te da la gana Por tu abandono tuve que llorar Por tu abandono quise morir Por tu abandono me quise matar Por tu abandono fui feliz Por tu abandono tuve que llorar Por tu abandono quise morir Por tu abandono me quise matar Por tu abandono fui feliz Por tu abandono tuve que llorar, por tu abandono quise morir Por tu abandono me quise matar, por tu abandono fui infeliz Por tu abandono tuve que llorar